... Muy bien, vámonos con la información del día, el desfile conmemorativo de la revolución, licenciado Villas. Sí, el día de hoy se estuvo presente el gobernador del estado presenciando a estos 6 mil campechanos que estuvieron dándose cita hoy en unos 27 contingentes, unos 38 contingentes, perdón, tres horas de desfile y además, bueno, 27 instituciones educativas con alumnos y bueno, cerca de 4 mil 500 alumnos, maestros y demás participaron en el desfile, el 104 aniversario de la revolución mexicana. Bueno, el día de hoy también se entregaron los premios al mérito deportivo a la deportista convencional del año 2014, Rosa María Chan Álvarez, que es del levantamiento de pesas, también a la deportista paralímpica del año 2014, Guadalupe Estefany Carrillo Osorio en natación en silla de ruedas. El entrenador del año fue Ignacio Carrión Zapate, luchas asociadas y bueno, el fomento, la protección e impulso a la práctica de los deportes 2014 correspondió a Rafael Aguilar Alvarado en natación y el premio estatal al mérito deportivo 2014 para la selección estatal de handball infantil varonil. Y bueno, esos son los señores que están haciendo pues orgullo en Campeche y están haciendo muchas cosas buenas para nuestro estado, ganando medallas y demás y que debería ser un ejemplo para todos los campechanos y los niños que se dediquen a una actividad deportiva. Y bueno, son un ejemplo para los que lo quieran tomar. Pues sí, son un ejemplo. Porque para quienes quieran seguir en el desorden en su vida, pues se irán por otro lado. Pero estos a los que hay que ver, estos jovencitos que está viendo usted, la mayoría son de escasos recursos económicos. Claro. Fueron traídos de sus comunidades rurales y fueron pues obviamente internados, por decirlo así, en el centro de alto rendimiento, que es la unidad deportiva, que está aquí cerquita de... En el CEDAR, ¿no? En el CEDAR, atrás del Issste. Ahí viven, ahí estudian y bueno, y también obviamente una personalidad como es el profesor Rafael Aguilar, toda su vida dedicada a la natación. No se pierdan en los próximos días. El licenciado Javier Sosa está preparando dos trabajos, uno sobre la deportista del año, esta niña que levanta pesas. Sí. Y otro sobre el entrenador del año que es el profesor Rafael, sobre su vida, cómo ha sido su vida desde que empezaron en el deporte, todo lo que pasaron, los momentos difíciles, sus competencias, sus logros. Y culminados el día de hoy con este reconocimiento que es muy importante, no tanto por lo que le haya entregado el gobierno del Estado, sino por cómo han forjado gente y cómo han salido jóvenes de escasos recursos económicos de comunidades rurales y han logrado superarse y poner en alto no solo el nombre de Campeche, sino su nombre. Claro. Su nombre, que es lo más importante y que ya está en la historia de este Estado. En letras de oro, licenciado. No se lo pierdan. ¿Qué más pasó? Dos reportajes importantes, así que no se lo pierda por nada el mundo. Y bueno, también el día de hoy el gobernador fue entrevistado por el asunto del presupuesto, cómo ha ido evolucionando en Campeche. El presupuesto habló de dos temas importantes. Vamos con el primero, lo del presupuesto, y también habló sobre las obras que salen conclusas y pidió comprensión. Vamos a escuchar lo que dijo acerca de los dineros en el gobierno del Estado. La verdad es que es una cifra histórica, sin precedentes. Si comparamos cómo estaba el presupuesto en 2009, vemos un incremento muy considerable. En unos días más habremos de precisar algunas informaciones, aunque ustedes ya anticiparon y han informado sobre algunos de los rubros de inversión más importantes, sí vale la pena destacar. Creo que se cubren aspectos relacionados con infraestructura de comunicaciones, con infraestructura hidráulica, con infraestructura de transporte, con infraestructura turística, con una inversión y un crecimiento sin precedentes en la inversión en cultura. Entonces, creo que ha sido y va a ser un buen año. Me recordarán que hace algunos días platicábamos sobre la cuestión de los constructores y las obras atrasadas en toda la ciudad. Esta situación que tiene en jaque a todos los campechanos, donde se ha convertido en un verdadero laberinto en nuestra ciudad. Hay que andar buscando para dónde irse cuando están las obras todas totalmente abandonadas. Esto dijo el gobernador sobre lo que está pasando. Pide comprensión a los campechanos. Escuche. Debo decirles que Campeche es testigo que hacía muchísimas décadas que no teníamos un volumen de inversión de obra como el que tenemos ahora. Y efectivamente, muchas de las expresiones de queja de la ciudadanía con respecto a la lentitud de los trabajos tienen razón. Y por eso es que yo he tomado también providencias y he exigido a los constructores que aceleren el paso, que informen a la gente que cuando se genere un cierre de vialidades por estas obras, se tenga un trato sensible con la ciudadanía. Y hay algo muy importante que decirles. En estos momentos en la ciudad está en marcha un proceso de atención, de pavimentación de calles, con concreto hidráulico y asfáltico por parte del gobierno del estado, por 13 kilómetros. Pero, desde la semana pasada, inició la construcción de otros 27 en calles de la ciudad. Más el ayuntamiento ha emprendido otras muy importantes. De tal manera que estamos hablando que el gobierno del estado, en el curso de estos meses, y hasta marzo, abril, estaremos ejecutando obras en 40 kilómetros de vialidad. Y el ayuntamiento, aproximadamente 27. Esto significa, sin duda alguna, muchas más molestias para la ciudadanía. Y a veces decían, bueno, ¿por qué se esperan hacerlo todo de golpe? Esto es producto de un ejercicio de mala planeación. No, no, es así. Los recursos llegan no cuando uno necesariamente nos hace falta. O sea, hay procesos de gestión que coronan exitosamente en algún momento. Y lo hemos logrado. Y bueno, yo creo que es preferible enfrentar todas estas molestias muy justificadas por lo que ocasionan las obras. Pero también prefiero que hayan obras a que no haya ninguna. Una de las principales demandas de la ciudadanía ha sido la atención de calles. Y bueno, 67 kilómetros se van a estar atendiendo y el próximo año otros más. Me reuní personalmente con ellos y les exigí esa atención concentrada. Pues bueno, el gobernador se reunió la semana pasada con constructores. Está exigiendo que se hagan las cosas a tiempo y que se hagan bien. Recuerde usted el dato. Son 67 kilómetros que precisamente estarán invadiendo toda la ciudad. Y causarán molestias porque seguimos con los laberintos. Hay el megadrenaje en puerta. Y bueno, usted tendrá que tomar sus previsiones para salir más temprano y demás. Aquí lo relevante es que son 27 kilómetros del ayuntamiento, otros 40 del gobierno del estado. Y la gran pregunta será siempre la misma. Este gobierno se va a caracterizar por esto precisamente, por tener obras en marcha. Pero también recordar que cuando el señor Fernando Ortega era presidente municipal, recibía, como él dice, lo ha dicho coloquialmente, recibía las mentadas. Porque al final fueron obras que beneficiaron a los campechanos. La cosa es que si se hacen obras, que si el presupuesto llega después, bueno, la cosa es que los constructores se pongan las pilas para hacer que se nos haga menos cansada la vida cuando se construye y que se construya a tiempo. Y bueno, no tiene la culpa, según esto, el gobierno del estado de que los dineros lleguen a destiempo. Pero bueno, ahí está este anuncio que se acaba de hacer. Más obras en la ciudad. Así que, a dotarnos de mucho Dalai, porque vamos a tener que estar muy tranquilos por esta cuestión. Y bueno, si ahorita se siente la presión, en los próximos meses quizás se ponga caótico el asunto. Es que el asunto lo dice la ciudadanía muy claro. No es que estén en contra de las obras o que no las querramos. Urgen esas obras por las condiciones en que están la mayoría de las calles. Ya su tiempo de uso, ya tiene mucho que pasar a la historia. A pesar de que las bacheen y las recontrabacheen, con una lluvia o con un tiradero de agua que haga usted o algún vecino, se truenan de inmediato. Ese no es el punto. El punto es que si a ti el recurso te va a llegar hasta tal fecha y te lo van a entregar, cuando te llegue el recurso empieza a romper para que con ese dinero puedas terminar la obra rápido. No que empiezas hace seis meses y a la fecha todo sigue igual, nada más rompieron. ¿Y a quién le complicas la existencia? A los ciudadanos. Entonces eso no puede ser. Eso demuestra que si no tienes el dinero, ¿qué estás haciendo? ¿Estás improvisando? ¿Qué quieres hacer? O sea, tienen que pensar en el daño que le causan a los ciudadanos. ¿Por qué? Pues obviamente su calle, su vía de acceso, para muchos es el sostén de su familia. Claro. Hasta que tengas el dinero, cuando tengas el dinero, empieza a construir. Y si el constructor no puede, llama a otro. Sí. Y se acabó. Pero que acaben lo más pronto posible. Como pasa en muchos lados del país, solamente aquí se tardan seis meses en un tramo de 100 o 200 metros de calle. Y Oshima lo acaba de decir, no tiene una bola de cristal, pero yo te puedo, yo comparto la idea contigo. Este asunto que estabas platicando aquí atrás de cámaras es que van a empezar a hacer las horas y le van a meter celeridad, porque ya vienen ahorita. El proceso electoral. El proceso electoral. El proceso electoral. El proceso de interno de sus partidos. Y además hay que quedar bien bonito y bien con la ciudadanía. Pero repito, vuelvo a repetir, a eso se presta la especulación. Podemos pensar eso y con mucho derecho. Exactamente. ¿Por qué? Porque no, otra, ¿qué lógica encuentras a que empezaste desde enero, de qué fecha estamos y no terminas un pedazo de calle? Claro. Entonces dices, ¿qué onda? Además, si ya tienes el dinero autorizado y tienes la lana, ¿qué esperas para terminar? Claro, hermano, no le vas a dar carnita a los partidos políticos para que hagan de ti mella por este asunto que no estás haciendo de manera correcta. Ahora tendrán que ponerse las pilas y trabajar, ahora sí que en deshoras y a darle a todo, ¿no? Si el meollo del asunto es ese, el tratar de lucir a la autoridad municipal o al secretario de Obras Públicas o al mismo gobernador, está equivocado porque el descontento que le genera en la gente, eso no se olvida, aunque al final quede bien la calle, no se olvida. ¿Por qué? Porque a muchos ya les desgraciaron la vida. Pues sí, hay negocios. Al menos ni conozco, mucha gente que tiene su changarrito y que vive de eso. Claro. O vivir en la zozobra con el polvo y el lodo es una verdadera porquería. Y ¿saben qué? Además de que se las mientan, esa gente se las va a cobrar y se las va a cobrar bien. Y con más razón es que ahora el partido que está en el mando de este municipio, pues tendrá que buscar a quién poner para ser candidato a la alcaldía de Campeche porque difícilmente vuelvan a votar por el mismo partido. Sí, hombre. Muchísimos campechanos. Revertir todo el daño. Ya los campechanos votaron por una opción diferente hace tres años. Que fue una mujer. Bueno, y ahorita otra vez, así es. Vamos a ver qué va a pasar ahora. Si fue otra mujer, ¿será que vuelvan a votar? Muy bien. Y eso de la mala plenación, pues me dejó más o menos ahí en la duda. La cuestión de esa que dices, al final el gobernador dice que no es mala plenación, son los dineros. Pero si tienes toda la razón, a lo mejor intentas hacer las cosas y tratas de darle un adelanto y amarrar con el constructor, pero mal. Espera que te llegue el recurso. Mejor esperas, claro. Espera que tengas el recurso en el mando. ¿Para qué? Para poder trabajar. Claro. Y poder exigirles. No rompas, no rompas y no le rompas la mayúscula a la gente. Porque en serio. No rompas, no es mi pobre corazón. No le rompas la mayúscula a la gente. Porque oye, quienes están en esas calles o en las calles aledañas, en serio. Sí. Están molestos y con justa razón. No, eso es terrible. No, y lo repito, no es estar en contra de la obra. Claro. Eso es lo que queremos. Pero, hombre, iba a decir una barbaridad. Cállanla bien, por favor. Cállan las cosas bien. Si la alcaldesa pide licencia, peor se va a encabronar. Sí. Perdón, disculpe, se va a molestar la gente. Por supuesto. Se me iba a ir. Bueno, precisamente, hay más información, precisamente, el tema de la infraestructura educativa. Algunas escuelas que se están cayendo a pedazos. Y la autoridad no lo sabía, dicen, no lo sabían. Hoy el secretario de Educación habló del tema. Sí sabe, sí sabe, ¿no? Pero recordarán también que se han seguido justificando con este asunto de que la reducción en los proyectos y programas federales. En el presupuesto, ¿no? En el presupuesto federal. Vea usted lo que dijo hoy el secretario de Educación, José Martín Farías Maldonado, al respecto. Y, bueno, también pide a la ciudadanía que denuncie todas estas situaciones que están pasando en las escuelas para que pueda la autoridad tomar cartas en el asunto. Escuche cómo se refiere a esto. La infraestructura física educativa es nuestra prioridad. Hoy, hoy, hemos avanzado mucho en abatir este rezago. Como ustedes saben, ustedes saben, Campeche fue uno de los estados que dejó de recibir, del 2009 a la fecha, más de 1.600 millones de pesos consecuencia de esta fórmula injusta para Campeche, del FAE. Eso impactó mucho, impactó mucho en los programas de mantenimiento preventivo y correctivo. En consecuencia de la reforma, en consecuencia de esa reforma, hemos ya, estamos recibiendo importantes programas de atención a la infraestructura. Hoy, en Campeche, podemos reportar, en consecuencia de estos nuevos programas federales y regionales que nos ordenan las nuevas leyes educativas, en más de 1.500 de nuestros planteles, tiene algún tipo de actividad en favor de la infraestructura. Pero nuestra meta es avanzar hacia el 100% y nuestra meta es recuperar, recuperar mucho y atender ese daño que sufrimos por esta fórmula que nos llevó a dejar de recibir más de 1.600 millones de pesos. Afortunadamente, el 1 de enero ya fenece el FAE y entra en vigor el nuevo fondo, el fondo de aportaciones a la nómina y a gastos de operación. Estimamos que estaremos recibiendo un total de alrededor de 4.500. Bueno, y también en el desfile del 20 de noviembre se entrevistó al secretario de Salud, el señor Alfonso Cobos Toledo. Recordará usted cómo va el asunto del dengue. Vea usted las cifras, esas son las últimas, las que ya están al corte. Vea qué dice al respecto. A nivel estatal, tenemos una defunción. En este 2014, tenemos 442 casos, 76 del hemorrágico y 366 de la fiebre por dengue. 366 de lo que antes se llamaba clásico, ya no se llama clásico, fiebre por dengue. Y el otro es fiebre hemorrágico por dengue. 376 del hemorrágico, 366 de la fiebre por dengue. En total, 442. Ahí están las cifras del dengue, así que mucho cuidado, mucha precaución. Recordará que usted tiene que tomar todas las previsiones necesarias. El dengue, la influencia, el temporal, las cosas del frío. Hay que tomar nuestras previsiones, licenciado. No estamos para enfermarnos en este país, no podemos enfermar. Sí, hombre, óyeme, les comentaba al inicio del programa, cómo fue que el gobernador hoy habló de su último desfile como mandatario estatal y la importancia que le da a este evento. Escuchen lo que dijo cuando se le preguntó precisamente sobre este tema. Estoy muy contento. La verdad que me da mucho gusto la participación pacífica de 6 mil campechanos en un desfile en donde me da muchísimo gusto que lo que alentamos desde el primer desfile que me tocó encabezar, en el que buscamos alentar la sana competencia entre las distintas escuelas y creo que ya no es el mismo desfile que el que vi en 2009 y en 2010. Hoy, como ustedes lo pueden ver, las escuelas compiten y creo que fue una buena estrategia establecer el reconocimiento a la escolta, al contingente que antes no había y que bueno, pues ahora ha generado un buen interés, una buena participación. Bueno, esto fue lo que dijo el gobernador sobre el desfile y los participantes, precisamente desde el inicio de la revolución, del festejo de la revolución mexicana. Los partidos políticos le dieron una interpretación totalmente distinta y muy, muy radical, Yoshimar. Así es, los partidos de oposición, Morena, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, el día de hoy en sus conferencias de prensa se hablaron acerca de que no hay nada que celebrar dentro de esta fecha tan importante como es la revolución mexicana, ya que el país se encuentra plagado de casos sin resolver, de injusticia, de corrupción, de impunidad. Los casos como Ayotzinapa, los casos como Bolonchen, ellos consideraron situaciones ya de preocuparse y sobre todo la inseguridad que existe en todo el país. A nivel estatal, pues bueno, se preocuparon más que nada sobre la situación económica dentro del Estado y también las condiciones de las calles y los alcaldes que pues no han puesto mano dura a las constructoras para que cada uno de sus municipios, pues bueno, se concluyan las obras que se están llevando a cabo, como por ejemplo en esta ciudad capital. Ahí, dentro de la conferencia de Morena, su dirigente estatal, Carlos Ucán Yam, habló acerca de la pasividad que existe en los campechanos al querer o tratar de manifestarse para apoyo de ciertos temas nacionales, como por ejemplo el caso de Guerrero en Iguala. Y bueno, esto fue lo que dijo al respecto. Porque hay una cultura de desprestigio a la protesta social, para empezar. Y segundo, tenemos un Estado que ha sido gobernado en Campeche por el PRI durante más de 85 años, que ha generado una sola conducta unilateral. Yo creo que ya la gente está sedada por tanta mafia. Nos escandalizamos de las cosas de los que hacen los demás. Por ejemplo, yo veía de manera ridícula a Edgar Hernández, sí, trataron el tema de Yotinapa con los partidos, pero que se escandalizaba porque habían sido tomado el Congreso en Guerrero, ¿no? Era así como se rasgaban las vestiduras. Y me parece que es una estupidez, yo me decía, qué ridículo es este señor, porque se escandalizan cuando toman un edificio público, que al fin y cabo es un bien material, pero cuando asesinan a 43 estudiantes o los desaparecen y tenemos narcofosas de este Estado, no hay ningún pronunciamiento salvo que alguien los obligue o los invite a hacer esto. Entonces, me parece preocupante una ciudad farisea que se escandaliza por unas cosas y por otras no, y le da más importancia a otras cosas que no tienen tanto valor. Entonces, hay una indignación desde luego, debemos mantenernos indignados porque no es cosa menor. No esperemos a que desaparezcan estudiantes del Instituto Campechano o que desaparezcan estudiantes de la escuela normal de Selchacán para que nos toquen fibras sensibles. Hoy fueron ellos, mañana es una realidad en este país, podemos ser nosotros. Entonces, es muy grave lo que está sucediendo. Por su parte, el Partido del Trabajo, a través de su dirigente juvenil, Alexis Herrera, que habló acerca también del mismo tema del 20 de noviembre, de la situación que es totalmente diferente a esa época de la historia donde había un México un poco más inconforme y de tomar armas. Pero bueno, ya existen las protestas pacíficas y yo creo que esa sería la mejor opción si usted quiere manifestarse. Ahí habló acerca de este mensaje que está circulando en redes sociales en la isla del Carmen sobre un supuesto grupo criminal organizado que viene a la isla. Escuche lo que dijo. Tenemos conocimiento que en el caso de Tabasco se dio esta misma situación. Ahí estuvimos informándonos a través de los medios de comunicación. Me parece que lo importante en este caso es que los ciudadanos estemos, tomemos las precauciones. Sabemos que el crimen organizado ahorita está abarcando estados, regiones y ciudades, municipios que antes no estaban abarcando. Sin embargo, en Ciudad del Carmen se han dado hechos de violencia muy fuertes que han lastimado a la sociedad. Y me parece que lo que nosotros debemos de comentar a la ciudadanía de Ciudad del Carmen es de que estén pendientes y de que las autoridades investiguen a fondo. Porque pueden decir ellos que esto es una broma, pero me parece que sería irresponsable no investigar realmente qué está pasando para llegar hasta las últimas consecuencias. Y si realmente células del crimen organizado de cualquier grupo están llegando a Ciudad del Carmen, pues lograr detenerlos, lograr parar su actividad sin que hayan iniciado. Y el tema del cual se ha hablado mucho en redes sociales, en las calles y en todos los bares y cantinas de Campeche es Riki Martín. ¡Uh, living la vida loca! Esto fue lo que opinó Alexis Herrera sobre la llegada de Riki. A la mayoría de las mujeres les gusta. A los que participamos en partidos de izquierda y a los que tenemos cierta conciencia política y social, nos parece que es un gasto muy grande, millonario, para las condiciones sociales en las que vive Campeche. Es decir, más de tres millones de pesos en un segundo anticipo que bien se pudo ocupar para reparación de calles, para ayudar a la gente que más lo necesita. Sin embargo, una postura que tenemos también nosotros es, bueno, si ellos ya fijaron, el gobierno ya fijó que esta persona, un artista de talla internacional va a llegar a Campeche, me parece que también es responsabilidad de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Turismo, darle la difusión necesaria para que Campeche igual figure como un foco turístico importante a nivel nacional e internacional. Repito, nuestra principal postura es, ese dinero debe invertirse para mejorar el municipio y sobre todo las comunidades. Pero si ya va a venir, que se haga la difusión para que Campeche empiece a ser un punto turístico importante, que también eso significaría derrama económica, pero ahí también hay que trabajar la cuestión económica para que esa derrama económica llegue a la gente que realmente lo necesita y no se quede en unas cuantas manos. Y efectivamente, pues en un municipio donde la gente que vive en la mayoría de las colonias populares donde las calles están destrozadas, pues el hecho de tener la oportunidad de ver a un artista de talla internacional totalmente gratis, pues sí hace que ya no le tengan tanta importancia en las calles, en algunos casos, no digo que todos, porque la mayoría de la gente está molesta, pero ojalá y reflejen su molestia no yendo al concierto, que sería lo más congruente al final de todo. Que vayan y lo disfruten, pero que no dejen externar su molestia. Claro, es que fíjate, si no va la gente, tú bien sabes que a la mayoría de las mujeres a las que se dicen muy santurronas, les encanta Ricky Mara. Y a uno que otro. Y a uno que otro hombre político también les encanta. Si no, no lo traerían, ¿sí o no? Por ahí se rumora. Entonces, el modo del asunto es, esa decisión no está en manos de los campechanos. Exacto. La toman los políticos, los que manejan la cultura y los dineros de Campeche, y la toman en función de sus gustos. Sí, exacto. Porque si en algo tiene razón este muchachito es el del PT, es en que hay prioridades mucho más importantes para los campechanos, como las calles que están hechas en la porquería, pero eso les importa a quienes están acá arriba. Porque ellos ya saben, están como en el Olimpo, como en Grecia, en esos tiempos. Ellos son dioses, mandan, si quieren un artista, el más guapo que venga, el más guapo, el que baila más bonito y que divierta a todas las mujeres de Campeche, las de la clase, ya saben, aquí, que van a estar en primera fila. Vaya, si de ese un gusto, digo. Ya lo van a traer, hay que ir, pero eso sí, hay que decirlo. No, por eso me engañes. Hoy más que nunca, perdón, tenemos las redes sociales. Claro. Tenemos las redes sociales y están los medios de comunicación como La Barra. Díganlo abiertamente. Es una mentada de 10 de mayo para los campechanos que estamos hartos de una ciudad, de un estado en el abandono. Hay que decirlo, no se quede callado. Y a la hora de ir a votar, también hay que decírselos, no votando por ellos de nueva cuenta. Eso es lo que hay que hacer. Si queremos que las cosas cambien, porque de lo contrario, todo va a seguir igual. Si usted se calla y no lo expresa, no lo manifiesta, obviamente no va a cambiar nada. Ellos siguen pensando que todo está bien, que los campechanos somos tontos. Y no lo somos. Que nos hemos quedado callados por mucho tiempo, eso sí. Pero ya llegó el momento que, ¿saben qué, señores? Ya. Estamos hasta aquí. Basta. De sus decisiones erróneas, de que sigan viéndonos como tontos. Y somos campechanos, que queremos, llamamos a esta ciudad y a este estado, y lo tenemos que expresar de esa manera. Es la forma que nos queda, la que nos establece la ley y la constitución, sin afectar a los demás, pero además tenemos una más importante, que es el derecho a votar. Y ahí hay que demostrárselo. Vienen ya los momentos precisos. Y hay que hacerlo, señores. No se quede callado. Y vaya a arritimar quien si le gusta. No le dé nada más el gusto. Ya sabe a quién es. Consúmalo. A los que siempre se apoderan, inclusive. Que son los que los primeros. De los primeros lugares. Oye, si te mando tu invitación, ¿no vas a ir, licenciado? Yo sí voy. Yo sí voy también. ¿Por qué no? Digo, si estoy acostumbrado para otros conciertos, ahí en otro concierto, lo voy a disfrutar. Digo. Pues invíteme yo. Pero la cosa es que no deje. Lo aclaro, ¿eh? No, claro, a mí no me gusta Ricky Martin, ¿eh? Pero yo voy a disfrutar el show. ¿Por qué no? Digo, ¿por qué no? ¿Hay show, sí? Digo, sí, yo voy a disfrutar el show. Digo. Pero digo, si lo estoy pagando con mis impuestos. Exactamente. ¿Por qué no voy a ir? ¿Por qué no voy a ir? Por ahí dicen. No, mirad, por favor, nuestros tres boletos para primera fila. Por favor, así es. Por ahí dicen. Por ahí dicen. ¿Qué dicen? Que uno de los funcionarios del gobierno es fanático de Ricky Martin. ¿En serio? ¿Del Boricua? ¿Del Boricua? ¿Y qué será este? Calor de él. El presidente de la porra oficial. Dicen que es uno de los que suelta el dinero. Ah, qué barbaridad. Hay que averiguar quién. No le voy a decir quién, pero... Living, living la vida loca. Living la vida loca. Living la vida loca. Lick, Lick, Lick. Silo. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, ya para finalizar, el partido de Movimiento Ciudadano, el día de hoy también rindió su conferencia de prensa, donde primero apareció este señor Armando Montiel Ruiz. Él es un ciudadano que cuenta con una discapacidad, que anuncia que van a ir a hacer un plantón a el DIF nacional, porque siente que no se le ha dado apoyo suficiente a las personas con discapacidad. Esto fue lo que dijo al respecto del planto. La verdad es que no hay ningún apoyo para discapacidad. ¿Sí? ¿A usted qué le pasó? Me he ido a pedir ciertos apoyos y en realidad se han cerrado todas las puertas, ¿verdad? He estado, pues, muchas veces sin tener un bocado en la boca, vamos a pedir una despensa o X y siempre son 30, 40 vueltas como para que le digan a uno, pues ahí está una despensa. Y cuando le dan a uno una despensa, pues no es lo mismo una despensa para un adulto que para un niño discapacitado. No, vamos a ir directamente, nos vamos a plantar frente al DIF nacional o nos vamos a plantar en el Zócalo de México. ¿La gente que quiera participar, cómo se puede comunicar con ustedes? Con mi teléfono, mi teléfono, lo digo. ¿Sí, sí? 981-137-4545. Y también le cuestionamos sobre cómo van a llegar hasta la Ciudad de México todas aquellas personas que quieran participar, pues ya escucharon el número telefónico, pero resulta que esta persona dice que está recibiendo apoyo, pero es curioso que no quiera decir quién es quien lo está apoyando con estos autobuses, escuchen lo que dijo. Pues todavía no se puede decir porque luego ya ve que empiezan los problemitas por aquí, problemitas por allá y este... Pero sí, ahorita ya contamos con la promesa de que sí nos van a poner siquiera los camiones. Estamos viendo el modo de, pues a ver qué vamos a llevar porque estamos desencanchados completamente de este tipo de cosas. Pero pues, echarle la... o sea, el ánimo está para salir el 11. El 11 salimos. Ya sea con 10 o con 15, con 20, con 30 o 50. ¿Cuántos salimos? El 11, salimos el 11. ¿Cuántos días salían ahí plantados? Pues lo que nos atiendan. Pues, por razones obvias y esas respuestas de que no puede decir quién la apoyó porque no es el momento, ustedes tendrán su mejor opinión de quién es. ¿Quién está patrocinando el asunto? O qué es lo que busca. Bueno. Está llegando un mensaje, licenciado. A ver, dígame, licenciado. ¿Por qué usted dice que no quiere que la gente vaya al concierto? Porque yo voy a ir y voy a estar en... Ah, ya salió el peine. Usted nada más lo quiere para usted solito. Y el secretario que lo paga. No, no, no. ¿No será que va a estar con títulos ya? Miren, licenciado, todo el que me conoce no le va a creer porque sabe de mis gustos que son rockeros. Ah, ¿qué tiene? Es músico y me gustaría ir a ver a los músicos que tocan con Ricky Martin. Yo también soy rockero. Y no voy a ver a Ricky Martin. Sí, es sismoso. Al parecer es un... No seas sismoso, termina tu información ya. Es fácil, es sencillo. Ahí también intervino Diego Palmer Flores, este integrante de Movimiento Ciudadano, al igual que Manuel Ramos, sobre estos mensajes que están circulando en la isla de Carmen. Y escuche lo que dijo el señor Diego Palmer también. Puede haber varias razones, ¿no? Entre ellas, hacer que la gente deje de manifestarse. Por ejemplo, puede ser una de las causas. Pero no olvidemos que crimen organizado y buena parte de la clase política y estructuras de gobierno están coludidas. Entonces... Como bien lo saben ustedes, todos los medios están intervenidos. Esto lo estamos diciendo ahorita. Y ahorita ya lo están sabiendo allá los de arriba. No vayas a pensar que mi telefonito o el telefonito aquí de mi coordinador estatal. No, nosotros tenemos aparte nuestra comunicación mentiras intervenidos. Entonces, ¿tú crees que todas esas amenazas, no lo sabe don Fernando? Lo sabe don Fernando. ¿Cómo no lo va a saber? Ah, claro. Aquí mi amigo Manuel decía coludidos. Bueno, yo no sé para qué tanto están coludidos. Sí lo saben. Y eso que tú acabas de decir, yo tengo familia en el Carmen. Y uno de mis hijos canceló su teléfono porque ya está cansado de las amenazas. Se está dando. Es verídico. O sea, ahí están las declaraciones del señor Diego Palmer que dice que él se ha visto atacado a su familia por estos mensajes de intimidación y acerca del crimen. Qué cosa, ¿no? Bueno, la Procuraduría General de Justicia está pidiendo, por otra parte, ayuda. ¿Ayuda para localizar? Sí, para localizar a esta persona a tercera edad que se dice llamar familiares, se llame Belisario Cautiño. Este señor fue localizado, encontrado deambulado por el Centro Histórico de esta ciudad capital. Se le pide a la ciudadanía que usted colabore con la Procuraduría. Fue encontrado a las 2.10 de este lunes, 17 del año en curso, cuando la gente de la policía estaba preventiva, encontrado realizando recorridos de vigilancia. Si usted lo ve, señálelo a la Procuraduría General de Justicia para que a los teléfonos 1-9400 y 1-9447. Así que ya sabe usted, esa es la foto de este señor que andaba deambulando, dice llamarse Belisario Cautiño y fue encontrado en el Centro Histórico. Están buscando a su familia, que por favor, que alguien lo conoce, pues que lo reporten. Está entonces en la Procuraduría. En la Procuraduría General de Justicia. Ya nos vamos, vaya a ver a Ricky Martin, ¿no? Vaya, vaya. Vaya, solo con Ricky Martin y ciertos políticos. Ya nos vamos, mañana a las 3.30 aquí en Telesur. Buena tarde y buen provecho, nos vemos en la semana. Compañeros, bueno, mañana. Hasta mañana. Vamos.